¿Quiénes son los chiricanos? ¿De dónde vinieron? ¿Cuáles fueron las causas de su migración? ¿Y cuál ha sido su aporte cultural a la región? Son aspectos que podrás leer y comprender en las páginas recién publicadas del libro llamado Chiricanos en Costa Rica, una contextualización histórica y cultural a propósito del Día de la Persona Chiricana. Este libro es una obra cargada de frescura, diseñada especialmente para el lector que gusta el texto en formato sencillo, pero con ese sabor, color y alegría que caracteriza al mundo de los chiricanos. Su diseño y contenido se hizo pensando en las familias del sur, en los estudiantes, docentes y público en general que buscan conocer las raíces de su propia historia. De acuerdo a datos históricos, la cultura chiricana en el sur de Costa Rica existe desde mediados del siglo XIX y su arribo parece haber sido causada por factores diversos, fundamentalmente guerras, conflictos políticos y falta de tierras para cultivo y pastoreo. Las personas chiricanas son alegres, trabajadoras y portadores de muchos elementos culturales, hacen ranchos, tejen hamacas, montan toros, doman caballos, lanzan décimas, dicen coplas y poseen una rica gastronomía propia de su natal Panamá. De acuerdo al autor del libro, el antropólogo José Luis Amador, el aporte de los chiricanos a la cultura costarricense y específicamente a la cultura del sur del país es un legado de cotidianidad, de convivencia que dice cómo lanzar un caballo, por ejemplo, cómo preparar un guiso o bien cómo traer alegría a la vida con un acordeón, también una copla o bien una saloma. La publicación de este libro se realiza en el contexto de la celebración del Día de la Persona Chiricana en Costa Rica y para el cual el Ministerio de Educación Pública dispuso desde el pasado 2018 que todas las instituciones educativas han de resaltar cada 26 de mayo en sus hablas el valioso aporte de las personas chiricanas a la diversidad cultural del país. Este libro fue publicado por Ediciones Pensando el Sur, cuyo único fin es resaltar la historia, cultura y realidad social de los pueblos del sur de Costa Rica. Tiene un costo de 5.000 colones.